Muy contento de tener la presencia de Fernanda y de Marcos que están integrando la lista de Unidad Ciudadana y como vos bien lo decías, recorriendo, charlando con la gente, sacándole alguna duda, contándoles cómo es la boleta, cómo está compuesta, que si quieren votar a Unidad Ciudadana, empieza con Cristina y termina conmigo y con Gaby Muñoz, así que bueno, la verdad que agradecerle también a los vecinos que nos abren muy amablemente la puerta de su casa. Perfecto. Bueno, recorriendo barrios muy típicos de nuestra ciudad. Sí, 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 nosotros bueno, acá recién nos acordábamos con los vecinos que estuvimos ya un par de veces acá en el barrio, lamentablemente en la circunstancia de la inundación, que se acordaban como los de las pecheras azules que veníamos a ayudar a limpiar las casas y a eso. Y sí, recorriendo, recorriendo como nos pide Cristina, escuchando las problemáticas de la gente y a partir de eso trabajando sobre diferentes cosas para poder solucionarlo. La verdad que nadie la está pasando bien, nos cuentan los vecinos, cada vez la plata alcanza menos, las facturas llegan más y bueno, nosotros estamos para poder escucharlo y darle una mano. ¿Qué es lo que más te dice la gente? Y sobre todo eso, nosotros por lo menos en la segunda, el ajuste tarifario, lo que es las boletas de gas, de luz, los alimentos, eso me parece que es la inquietud más importante y lo inmediato que es lo que no le alcanza la plata a la gente para pagar ya con lo que cobra el sueldo. Después también están en discusión, bueno, la reforma educativa, la reforma laboral, pero son cuestiones que empiezan a aparecer en escena, pero que el gobierno ya se sabe que hasta después de las elecciones no lo van a poner en discusión. Bueno, Caro, un barrio realmente muy conocido por ustedes porque están prácticamente todos los... Sí, a ver, nosotros siempre estamos en contacto con los vecinos de este barrio en particular, como de otros barrios, y básicamente lo que seguimos es esto, escuchando a los vecinos, como hacemos siempre y bueno, contándoles también que nosotros vamos a tener seguramente, Pablo, por ahí la posibilidad de algún compañero de entrar al consejo, y que vamos a hacer una herramienta para ellos, es lo que vamos a hacer, es un medio para sus inquietudes, para su problemática, así que ellos ya nos conocen, no hay que venir a prometerles nada, y bueno, acá estamos pasando siempre un lindo rato, igual es hermoso estar con los vecinos del barrio, la verdad que te carga energía, cómo te reciben, cómo te abren la puerta de su casa, así que bueno, como siempre, agradecidos. ¡Gracias!